En las instalaciones del Colegio Javier se llevó a cabo el proceso de vacunación de los sacerdotes y los colaboradores del Arquidiócesis de Guayaquil con el objetivo de brindar seguridad sanitaria a los fieles que visitan las parroquias de la ciudad. Cerca de 550 personas, entre sacerdotes, personal administrativo y colaboradores de las parroquias y filiales del Arquidiócesis de Guayaquil, fueron inmunizadas con la primera vacuna contra el coronavirus. Los pastores que realmente ven que es importante la salud y al ver eso, los fieles, al ver que su pastor ya está vacunado, está fomentando eso de la generosidad a la vida, pues primero los mismos fieles verán, ah, el pastor ya está, entonces ya puedo acercarme a la confesión, a la unción, a la comunión y luego dirán, si mi pastor lo hace, también yo. Entonces creo que es un buen signo para la Arquidiócesis. Este proceso es parte de la coordinación del Ministerio de Salud Pública para la inoculación de los grupos de alto riesgo que han servido durante la pandemia y están en constante interacción. Junto a mí hay muchos sacerdotes que se están vacunando y esto para ofrecer un mejor servicio, bueno, en primer lugar por amor a uno mismo, por la salud que el Señor nos concede y también para poder servir mejor y más a Dios en medio de su pueblo. A través de la inmunización masiva que culminará con la aplicación de la segunda dosis, la Iglesia porteña podrá brindar mayores garantías para continuar con su labor pastoral y social a los fieles. Animo a todas las personas que se vacunen, es una decisión libre, pero siempre es bueno pensar en el bien común, en el bien de los demás, de los demás hermanos, de las personas que nos rodean. Para la arquidiócesis de Guayaquil, informó Steven Pinkay.